Ya vamos a partir, voy a empezar a grabar. Hola a todos, buenas tardes aquí en este lado del mundo, buenos días en otras zonas, quizás buenas noches en algunas otras zonas. Estoy muy muy contenta porque hoy tenemos la primera de dos. Esta es la lexicógrafa que se va a repetir plato, pero ustedes saben que es por razones obvias, es por razones obvias, y no quiero exagerar, no quiero exagerar diciendo que es la gran revolucionaria, así te llamo siempre concha, la gran revolucionaria de la lexicografía didáctica, obviamente que me vas a decir que exagero, pero ya sabes que los latinos exageramos, pero no estoy exagerando. Entonces claro, lo que nos convoca hoy justamente es la lexicografía didáctica con ella, la que cambió el paradigma. También hubo otros lexicógrafos que lo hicieron, que estuvieron ahí trabajando en pos de la mejora, de la enmienda, de la perfectibilidad de la lexicografía didáctica. Así que concha querida, gran cerebro en su momento del grupo lexicográfico de la editorial SM que ha salido muchísimo aquí en reflexiones y en anhelos, y hoy por hoy está en la Universidad Complutense, y nada, no quiero de alguna manera retrasarme más, porque lo que deseo es que empieces ahí a compartir tu saber. A ver, pues vamos a... Partimos. ¿Todo ok? Excelente. Sí, fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias Sole, si querés exagerar así. Yo siempre digo que no soy cerebro de nada, que fui la cara visible de un grupo de lexicografía muy bueno que se formó, pero bueno, te agradezco las palabras y te agradezco sobre todo la invitación de estar aquí hoy. Además he visto muy por encima que hay gente conocida y que sabe mucho de esto entre el público, así que estoy un poquito asustada. Intentaré hacerlo lo mejor posible. A ver, la idea de esta charla hoy es plantear sobre todo preguntas a los asistentes, porque uno de los aprendizajes que hemos tenido nosotros en la lexicografía ha sido que, fíjense y no se lo van a creer quizá, ante una cuestión lexicográfica por resolver va a haber tantas respuestas válidas y buenas, como lexicógrafos válidos y buenos, allá adelante que la aborden. Entonces no vengo aquí a plantear ninguna solución, no vengo aquí a plantear ninguna receta, simplemente voy a intentar plantear una serie de dudas, si el ordenador me deja, porque, a ver, no me deja pasar, bueno, así sí. Va a ser un poquito complicado, pero intentaremos no pasarnos de más las diapositivas. En el fondo, la pregunta primera a la que querríamos partir es la siguiente. Cuando hablamos de lexicografía didáctica, ¿de qué estamos hablando? ¿De diccionarios didácticos o de usos didácticos de cualquier diccionaria? Esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta que muchas veces no sabemos discernir o separar. Y la respuesta que demos a esta cuestión va a determinar el enfoque que demos a la teoría sobre la lexicografía didáctica. Vaya por delante que yo pienso que hay que hablar de diccionarios didácticos. Ya les adelanto también que la definición de diccionario didáctico, desde nuestro punto de vista, es que es diccionario didáctico aquel que se adecua a las necesidades del que lo usa y da respuestas a las preguntas que el usuario tiene. Así de sencillo, luego profundizaremos más en esto. Pero también es verdad, por experiencia, que en diccionarios didácticos, cuando hablamos de diccionarios para aprendientes de un idioma o de diccionarios para gente que quiere conocer más sobre su propia lengua, es muy importante el papel que los docentes le damos en el aula al diccionario. Por eso, aunque sean dos cuestiones distintas, es verdad que han ido íntimamente o han estado íntimamente relacionadas porque un buen diccionario, aunque no esté planteado de forma didáctica, sí puede ser utilizado de forma didáctica en clases y el profesor tiene claro cuáles son las características de ese diccionario y qué ventajas le puede aportar a los alumnos usarlo de determinada manera y no de otra. Las preguntas primeras que van a guiar o las básicas que van a guiar esta exposición son las siguientes, pero qué narices, con perdón, es un diccionario, para qué sirve, cómo se usa y cómo se elige. ¿Qué es un diccionario? Vaya pregunta, anda que falta volar para llegar a responderlo. Pues un diccionario era o fue un libro que pesaba mucho, que estaba en papel y por orden alfabético. Digo era o fue, pero es verdad que en el mundo del aula y sobre todo en primaria, el diccionario sigue siendo un libro que intentamos los editores que no pese tanto, sigue utilizándose en papel y sigue utilizándose como una herramienta que te va a enseñar el orden alfabético y la búsqueda por orden alfabético. Es verdad que esta definición fue superada por el federón que ya a ustedes les sonará también a prehistórico, luego fue superada por no la dependencia de un soporte físico que eran los recursos en línea, porque yo accedo a un diccionario que está en línea, lo abro y lo tengo en mi ventanita del ordenador minimizado, pero es verdad que ahora mismo los diccionarios suelen ser herramientas utilizadas en aplicaciones móviles en las que no hay que abrir siquiera una ventana, sino que ponemos o escribimos la duda y la duda se nos resuelve. Por tanto, un diccionario hoy, yo creo que es más, voy a minimizarme esto, los participantes, vale, es la mezcla de dos conceptos. Uno, la invisibilidad, les he puesto aquí un pantallazo, un pantallazo de Word donde de forma invisible por debajo están subyacendo los sinónimos, en este caso era de la propia palabra invisibles y fíjense, fíjense si hablamos de lexicografía didáctica, las posibilidades que tiene integrar los diccionarios como invisibles en los libros de texto virtuales. Me explico, yo tengo en pantalla en mi plataforma abierto un libro de ciencias sociales en el que se habla de la, no sé, malaquita, y tengo la posibilidad de, igual que en Word, pinchar en la palabra malaquita y que esa palabra malaquita me sea definida o me sea traducida a otro idioma si estoy en un contexto de enseñanza bilingüe. Entonces, piensen el futuro que se plantea si la integración de los diccionarios es corriendo por debajo de los libros de texto virtuales, por ejemplo. Y luego, por supuesto, piensen también en la vida real y piensen también en los alumnos. Si a ustedes, a sus alumnos, les dicen que acudan con un diccionario a clase, difícilmente les llevarán un diccionario en papel. Piensen que ya es posible, yo aquí he hecho otro pantallazo de una foto, tirar de aplicaciones gratuitas que en los móviles, en los celulares, nos permiten, a partir de la cámara fotográfica, no solo traducir de un idioma a otro, sino que previamente hay aplicaciones, insisto, gratuitas que nos permiten transliterar. Es decir, si yo estoy de viaje en un país con un alfabeto distinto del latino, yo puedo con mi móvil hacer una fotografía a un menú de una carta de un restaurante, esa aplicación me translitera ese alfabeto distinto al mío y después me lo traduce a la lengua que quiera. Todo esto es lexicografía y, sin embargo, es una lexicografía muy distinta de esos libros que pesaban mucho. Por tanto, ¿qué es un diccionario? Yo creo que todo lo que les he contado son diccionarios. Lo que habrá que ver es cuál utilizamos en el aula o cuál utilizan los alumnos. Segunda pregunta, ya ven que la primera la he dejado sin contestar. ¿Para qué sirve? La manera tradicional de abordar esto es que sirve para dos cuestiones fundamentales. Uno, para aprender lengua y dos, para aprender a pensar. Mira, ¿qué tonterías dice la profesora Maldonado? ¿Qué es esto de aprender a pensar? Pues aprender lengua es importante. Aprender el uso correcto de la lengua, aprender la precisión léxica es importante. Pero, desde luego, si estamos en un entorno educativo, mucho más importante o igual de importante, al menos me parece a mí, enseñar a nuestros alumnos a pensar. ¿Qué quiere decir esto de aprender a pensar? Tradicionalmente o de aprender lengua. Vamos a empezar por el aprender lengua. En primaria, el diccionario se ha usado tradicionalmente para aprender significados desconocidos y para resolver dudas de ortografía normalmente. Este es el enfoque tradicional. Mientras que en secundaria, como los profesores de secundaria ya somos más especialistas, además de ortografía y significados, les decíamos a los alumnos que es muy importante acudir al diccionario para, por ejemplo, saber si estamos siendo laístas o leístas. Y para saber si un verbo tiene puesto eso de v.tr, verbo transitivo, nosotros sabremos que hay que sustituir el complemento directo por lo en lugar de por le. Lo mato en lugar de le mato. No sé en sus países. En España esto es estándar. Yo lo cuento un poco con tono de caricatura, pero es lo estándar que tenemos en primaria y en secundaria. El sumum de la revolución lexicográfica, como decía Sole antes, la profesora Chávez, es enseñar a los alumnos a preguntar desde otra perspectiva. Tengo aquí cinco ejemplos muy tontos. Yo puedo explicar a mis alumnos en primaria la morfología y puedo explicarles el género masculino y el género femenino. Puedo explicarles que hay sustantivos heterónimos, que hay sustantivos con género flexivo. Pero si yo les pregunto si la caballa es la hembra del caballo, la caballa es un tipo de pez comestible, lo que les estoy enseñando es que el masculino y el femenino no tienen por qué ser siempre o coincidir siempre con la forma flexiva. Si yo les hablo de si existen gatos que no maullen, sino que chirríen, lo que les estoy hablando es de la diferencia o les estoy haciendo pensar sobre la polisemia y su diferencia con la homonimia. Nos hemos empeñado muchos, muchas veces, muchos años, muchos cursos, en muchos libros de texto, en explicarles a nuestros alumnos que polisemia y homonimia son distintas. La polisemia es una palabra que amplía significados, mientras que la homonimia son palabras distintas que coinciden en la forma. ¿Cómo un alumno de 12 años, de 8, de 16 o cómo yo misma con 59, si no tengo conocimientos de historia de español, puedo saber si el gato de arreglar la rueda del coche cuando ha pinchado es una cuestión de acepción polisémica de la palabra gato o es un caso de homonimia? La pregunta queda planteada. Si les hacemos pensar a nuestros alumnos sobre si los leones bucean o no, pues unos empezarán a pensar de África, si en África hay leones, pues en África no hay posibilidad de bucear, pero en el fondo lo que les estamos introduciendo aquí es la cuestión de las locuciones, en este caso sustantivas. Un león marino no es un león que vive en el Mediterráneo, sino que es un animal distinto. Hablando otra vez de morfología, pues la morfología que más les gusta a nuestros alumnos, sobre todo por la parte creativa que tienen, es la morfología derivativa. Hay que enseñarles a reflexionar y enseñarles que aunque el sistema de la lengua permite que las mujeres que preven cosas puedan ser mujeres que previsan la norma y la tradición histórica de la lengua, dicen que esto no es posible. Y bueno, pues si les queremos enseñar a reflexionar sobre el registro de uso, yo no sé en sus países, pero una mujer preñada en España suena muy a popular y antiguo, porque se preñan las hembras de los animales mientras que las mujeres quedamos embarazadas. En secundaria, volvemos a ese profesor especialista que no es generalista, sino que estudió lengua española y por eso luego hizo una adaptación pedagógica y ahora está dando clase en secundaria a niños de 12 a 16 años. Los profesores en secundaria usan el diccionario como solucionario de cuestiones para aprender o enseñar lengua. Hay muchos ejercicios publicados sobre ortografía, sobre pronunciación, se dice se adecua o se adecua, pues la pronunciación aquí va relacionada con la ortografía. Ejercicios de morfología, de género, de concordancia, de sintaxis, en fin, esto es el estándar en España. ¿Por qué insisto yo en que además de esto, que yo creo que en todos los países, en todas las enseñanzas arregladas, de enseñanza de la español, en todos los cursos se trabaja así? Porque los diccionarios también enseñan a pensar. Yo, lo siento, he trabajado muchísimos años en la lexicografía didáctica, he dado muchísimos talleres, he impartido talleres de formación a docentes y de verdad creo que un diccionario ayuda a construir un mundo mejor. Porque cuando te inventas un ejemplo, no tienes por qué para ejemplificar, yo qué sé, aplaudir, pues es conveniente que el ejemplo no sea el público aplaudió al conferenciante y es bueno introducir, el público aplaudió a la conferenciante. O si estás ejemplificando bisturí y no piensas mucho, te dejas llevar por la tradición, dirás que el cirujano pidió el bisturí a la enfermera, pero si fuerzas tu forma de pensar y tus ejemplos, pues pondrás que la neurocirujana pidió el bisturí a su ayudante. Por tanto, con los diccionarios podemos transmitir determinada visión del mundo y desde luego algo está claro y es que los diccionarios van unidos con la educación. En el español de España una relación de compromiso es una expresión ambigua. Puede ser una relación de compromiso firme para hacer algo o puede ser una relación que se hace para aparentar pero que no es una relación seria. Aquí estamos hablando de una relación de compromiso serio. Saben ustedes la anécdota, yo la cuento siempre porque me impresionó cuando la conocí, de que el ministro de Propaganda del Tercer Reich cuando invadió Polonia. Lo primero, lo primero y la medida de propaganda política en la que más creyó, ya se lo dejó escrito, fue la elaboración de un diccionario para aprender alemán. Decía que si en el diccionario se transmitía la visión del mundo que quería transmitir el Tercer Reich, los niños colacos que aprendiesen alemán con ese diccionario serían ciudadanos y miembros... A ver, no me sale la palabra, serían parte del Tercer Reich comprometida. En el fondo, todo uso lingüístico refleja una realidad. Cualquier diccionario describe los usos lingüísticos, por lo tanto, cualquier diccionario describe la realidad. Si somos lexicógrafos y si queremos redactar y elaborar diccionarios, ojo, ojo y cuidado con la visión del mundo que transmitimos, porque la inconsciente a veces transmite unos valores que nos harían temblar. Tengo aquí palabras, bueno, cualquier relación de sexo, de política, pues piensen en determinados países cómo se define capitalismo, o al revés, en determinados países cómo se define comunismo. En fin, en un diccionario se transmite una visión del mundo. Tercera pregunta, ¿qué estructura esta exposición? ¿Y cómo se usa el diccionario, sea didáctico o no? Pues en primaria se trabaja hasta la saciedad, hasta que salga sin pensar el orden alfabético, las convenciones lexicográficas y, en el fondo, cómo es mi diccionario. Un buen docente en primaria, si trabaja con sus alumnos, tiene que enseñarles que hay muchos tipos de convención lexicográfica, que hay muchas formas de ofrecer la información, con abreviaturas, sin abreviaturas, con acepciones numeradas, sin acepciones numeradas, con sinónimos, con antónimos. Entonces, es importante que el orden alfabético, que se da por supuesto, se domine, o fue importante cuando se consultaban los diccionarios en papel, pero es más importante, aunque antes de buscar significados o cómo se escribe determinada palabra, sepan conocer el porqué de su diccionario. Nuestra experiencia en lexicografía didáctica fue que los diccionarios de iniciación no llevaban un prólogo, llevaban unas viñetas ilustradas en las que al niño de ocho años se le explicaba qué tipo de información iba a encontrar en el diccionario. En secundaria, ¿qué hay que asumir? Pues la realidad del usuario, que es un usuario que va a hacer el mínimo esfuerzo por averiguar algo ajeno a lo que se le está planteando en la pregunta de los deberes o de las tareas que tiene que hacer para casa. Entonces, ¿qué es importante o qué se ha considerado importante tradicionalmente? Buscar significados y manejar el orden alfabético. Yo insisto, en primaria es importante explicar al alumnado que cada diccionario tiene unas características y en secundaria es importante explicar al alumnado que el diccionario le va a ofrecer la información oportuna si se sabe preguntar de manera oportuna. A ver, eso es. Para este cómo se usa, para este apartado, vamos a pasar por cinco puntos que yo sí que creo que son importantes como ilustrativos de lo que quiero exponer. Lo primero, ¿cómo se usa el diccionario? Pues de muy distinta manera según cuál sea el criterio de autoridad que tenemos ante dicho diccionario. Un ejemplo, se suele decir que la autoridad máxima en lengua española es la academia del país correspondiente y se suele decir que el diccionario de la lengua española, el DLE, es el diccionario per se sobre lengua española. A un niño de ocho años, a un estudiante extranjero de español o a un alumno de secundaria de 13 años, esta definición que están ustedes viendo no le dice nada. Porque esta definición que es de la palabra arándano, la mermelada de arándanos o el arándano como fruto, es una definición muy buena desde el punto de vista botánico, pero es una definición muy mala desde el punto de vista de lo que necesita un alumno de primaria, por ejemplo, en español. Segundo punto que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo abordamos el uso de un diccionario, pues vamos a asumir la realidad, los teóricos y los pobres sufridores alumnos que tenemos en clase. Un usuario, sea el alumno que tenemos en clase o nosotros cuando acudimos al diccionario, lo que quiere es la obtención rápida de la solución de una duda, sea una duda de ortografía, sea una duda de significado, sea una traducción. Queremos resoluciones rápidas de dudas. Y insisto en lo de rápido, porque cuando estábamos en papel, recuerden lo tedioso y lo frustrante que era entrar por, es una palabra mal sonante, pero es un ejemplo muy claro, entrábamos por puta, nos mandaban a prostituta, de prostituta nos mandaban a ramera y de ramera volvamos a prostituta. Y en la cuestión digital, la obtención rápida de la información quiere decir que según entro, el ordenador no esté colgado 15 minutos buscando. Y sin embargo, parece que los teóricos, los que proponemos usos didácticos del diccionario en clase, insistimos en que lo importante no es la resolución rápida de la duda, sino aprovechar que ya que el alumno está trabajando con la lengua, realice unos ejercicios para dominar el uso del diccionario. Les pongo el típico ejemplo que yo creo que todos hemos surgido de estudiantes. Estabas tú leyendo una novela tan contenta y sabías que al final había que hacer un ejercicio. Bueno, eso ya te fastidiaba el placer de la lectura. Pero es que lo que más te fastidía era que cuando habías acabado la novela, uno de los ejercicios era, subraya cinco palabras que no hayas entendido. Cópialas en el cuaderno, busca la definición en el diccionario, copia la definición en el cuaderno y hace un ejemplo con cada una de ellas. Esa realización de ejercicios descontextualizados para usar el diccionario no fomentaban el uso del diccionario y quitaban el placer de la lectura. Entonces vamos a intentar que teóricos de la didáctica y que usuarios utilizando el diccionario coincidamos en intereses porque si no vamos a tener un serio problema. Esto está relacionado con el tercer punto y es cuando hay que usar el diccionario. Yo no sé en sus claustros, pero cuando hay que usar el diccionario y cuando hay que suspender a un alumno porque escribe mal o escribe con faltas de autografía. ¿Sólo en clase de lengua? O de inglés o de francés o de la lengua que sea o también en otras asignaturas. ¿Les suena esta polémica? Porque el profesor de matemáticas va a tener que corregir la forma de escribir. Si el problema está bien, ¿qué más da que haya escrito burro con V? Esto es otro ejemplo de cómo la teoría de la didáctica muchas veces está muy alejada del sentir de los espallos. Se ve muy claro esto en la polémica sobre si cuando yo estoy estudiando una segunda lengua tengo que acudir a un diccionario monolingüe o un obilingüe. La teoría y los grandes teóricos dicen monolingües porque así se practica la lectura y la contextualización. Si estamos los hispanohablantes aprendiendo portugués, italiano o francés, si estamos aprendiendo chino o árabe, un diccionario monolingüe no nos aporta nada más que frustración. Mientras que un diccionario bilingüe nos va a permitir avanzar muy rápido al principio. Y esto se ve tanto en los destinatarios, los intereses de las editoriales, ahora veremos algunos ejemplos, no coinciden con los intereses didácticos, y se ve también con esa, no sé si es polémica o esa confrontación que hay ahora mismo, se lo he puesto aquí, Sole, cuando muevo el cursor ¿se ve que lo muevo? Sí, sí, vale, gracias. Se lo he puesto aquí en español y en inglés porque no sé si en sus países está ahora mismo esta confrontación de enfoques, pero la enseñanza de los idiomas extranjeros puede ser una enseñanza basada en el aprendizaje de contenidos y lenguas extranjeras, es decir, los estudiantes en España que van a un colegio bilingüe no estudian ciencia, estudian science, no estudian, yo qué sé, me parece que la otra es arts and crafts, sino que lo estudian en la segunda lengua, mientras que hay un enfoque de, no, no, yo quiero aprender inglés en mi asignatura de inglés, no en mi asignatura de música, sino en mi asignatura de inglés o en mi asignatura de español como lengua extranjera. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Les decía que los intereses de las editoriales no coinciden muchas veces con los intereses de los usuarios, son ejemplos reales lo que les pongo. Si esto es un diccionario bilingüe, español, inglés, ¿para qué narizo? Me lo dan a mí, que soy española, la transcripción fonética del español, como ven aquí en adoptar, o ¿para qué me explican a mí lo que es el flamenco? Estos diccionarios bilingües eran diccionarios que se hacían tanto para enseñar, por ejemplo, inglés a los hispanohablantes, como para enseñar español a los anglohablantes. Era un dos por uno desde el punto de vista editorial. Un mismo diccionario lo vendo en dos mercados. Hoy se ha demostrado, por eso tienen aquí marcada el aspa, que esto no funciona. Sin embargo, un enfoque de, en este caso el ejemplo es de inglés, inglés pensado como segunda lengua para estudiantes españoles que intentamos aprender inglés, tendrá una incidencia en los errores comunes de los hispanohablantes. Todos los hispanohablantes decimos que people is, hasta que no se nos graba a fuego que people es un nombre contable. O, a ver, aquí este, por ejemplo, los distintos regímenes preposicionales que tienen los verbos. Se pone especial interés en uno o en otro. Los falsos amigos, un diccionario que tiene en la cabeza que el usuario está aprendiendo una segunda lengua va a hacer énfasis en los falsos amigos siempre porque son los errores típicos que cometen. Y aquí tienen un ejemplo de lo que es el enfoque CLIL. Yo estudié inglés desde niña y jamás, jamás, jamás me aprendí el, por ejemplo, como os decía, el músculo trapecio en inglés, mientras que estas palabras hoy son, en España, necesarias en el léxico básico que aprendes de inglés ya desde primaria. Ese enfoque de enseño ciencias en inglés porque estoy en un centro bilingüe, miren, en secundaria es el mismo planteamiento pero con un mayor énfasis o precisión léxica. Aquí tienen algunos ejemplos más. Pues yo de pequeña no sabía decir pistilo en inglés, ni estratosfera, ni ovíparo. Y sin embargo, este diccionario está pensado para niños a partir de ocho años y miren cómo tiene estos términos gergales de otras asignaturas. Y por supuesto, se incluyen ilustraciones que favorecen ese enfoque CLIL o ese enfoque IT. Por tanto, ¿el uso de un diccionario en una lengua dada es un uso exclusivo de la asignatura o es un uso que se debe generalizar? Otra pregunta que les dejo abierta. Bueno, aquí un ejemplo de cómo las ilustraciones, cuando agrupan campos semánticos, pues son más fáciles de aprender en un enfoque como segunda lengua, no como enfoque IT. Bueno, y aquí otro enfoque como segunda lengua, pues cualquier español hispanohablante necesita una explicación muy detallada de la excedencia entre tus seis. Cuarto punto del cómo se usa. Aquí estamos gente de muy distintos países y el español es el español, no de español, es el español en el mundo. Pues, ¿cómo se llama esto? Pues se llama así y muchas formas más que no he recogido aquí. Es importante cuando estamos elaborando un diccionario de español, por ejemplo, o un diccionario bilingüe de inglés-español, que sepamos que si estamos dirigiéndonos a los chilenos, la traducción de car no puede ser coche. Y que si estamos dirigiéndonos a los cubanos, la traducción de paja no puede ser paja o pajita, sino que debería ser absorbente. Aquí tienen muchos ejemplos. Pues eso, un automóvil destartalado, yo creo que todas las lenguas tenemos, las lenguas urbanitas tenemos forma de nombrarlo. En España diríamos una tartana, diríamos un cacharro. En Panamá me llamó mucho la atención la palabra cacharpa. Aquí tienen otro ejemplo. Yo no sé cómo llaman ustedes a esto, a ver, que no sale el cursor, me ha perdido el cursor. Ahora, cómo llaman ustedes a esta fruta, ni cómo llaman a este calor, a este color. Pero en Cuba el melón, que en España es otra fruta muy distinta, es la sandía nuestra, y carmelita en España es solamente el que pertenece a una orden religiosa y no es un color. Bueno, Puerto Rico, que además he visto a María José por ahí, en un diccionario escolar, si lo elaboras para Puerto Rico, no tiene ningún sentido que dejemos el gazpacho, la paella, las migas y la ensalada rusa, que son comidas típicas españolas. Y sí tiene sentido que estén estas cuatro comidas. Como no tiene sentido que el salmorejo esté definido como el nuestro, el andaluz, sino que debería estar definido como la gastronomía propia de Puerto Rico dice. Lo mismo con las locuciones, recuerdan lo de los leones marinos, pues las locuciones es que son muy necesarias de aprender y de explicar en primaria y en secundaria. Aquí hay algunos ejemplos de comparativa o de contrastiva entre Puerto Rico y España. ¿Voy muy deprisa pasando las pantallas o voy bien? A ver, solo leo cualquiera de ustedes. Voy bien. La vida es perfecta, sí. Da tiempo a leer. Bueno, pues diccionario de Puerto Rico. Chile, Chile, ¿cómo no iba a estar aquí? En España el mote es el apodo, el sobrenombre. A mí me llamaban platanito de pequeña porque tenían, decía, cuerpo de plátano, todos tenemos nuestro mote y los profesores ya ni les cuento. El mote en Chile es mucho más que el apodo, el sobrenombre. Un diccionario escolar en Chile tiene que ser un diccionario que recoja los términos de uso del español de Chile. Un diccionario escolar no es un diccionario pequeño, barato y que vendemos de importación desde otro país porque en España o en México ya están desactualizados. Hay que reivindicar la lexicografía escolar como lexicografía didáctica y yo creo que no solo como didáctica, sino como lexicografía que describe el uso propio de la lengua de cada zona. Más ejemplos. A ver, me pongo aquí a enfatizar y los extranjerismos. En España este mouse es un anglicismo snob, es un anglicismo innecesario. Todos hablamos del ratón, sea alámbrico, inalámbrico o con ámbrico. Pero es verdad que en Chile mouse es un anglicismo que no tiene ninguna connotación de innecesariedad, sino que es un anglicismo de uso. La separación silábica, pues yo creo, fíjense, muchas veces, es aquí lo que he marcado en Pegüen, muchas veces la separación silábica es necesaria para aprender a acentuar y no es necesaria en la palabra tenedor, que yo creo que cualquier hablante nativo de español sabe diferenciar te-ne-dor. Pero en aquellas palabras que tienen diptongos o hiatos, pero si muchas veces los adultos no sabemos explicar la tilde de la i en línea. Yo pongo a mis alumnos universitarios a palmear las sílabas en la palabra línea y les digo yo que año tras año me hacen línea. Y cuando yo les pregunto, entonces, ¿por qué hay una tilde en la i? Vamos a ver, si han dado ustedes dos palmadas, es una palabra grave, porque hay una tilde en la i. Alguno, alguno a veces dice, ah no, pero es que ella son siempre ella, en fin, a lo que voy. Lexicografía didáctica es atender las necesidades del usuario. El usuario en primaria y en secundaria necesita explicación y ayuda con los hiatos y los diptongos, al menos en España. Notas de pronunciación, porque haremos el ridículo de si leemos bullying o bullying, y aquí les quería poner, a ver si funciona en el fondo, a ver, Maldonado, si funciona, no va a funcionar, ¿sí? Mira, va a funcionar, pero vas a tener que dejar de compartir pantalla con esto, volver a tu pantalla. No, no, no están viendo básico en pantalla. No, porque deja, deja de compartir y vas a volver a... Dejo de compartir, ya he dejado de compartir, ¿y ahora qué hago? Vuelve a compartir pantalla y vas a ver tu... Ah, vale. Y ahí va a aparecer la nueva. Esto es. Ahí está, ¿no? Sí. Vale, yo les iba a poner aquí un ejemplo, en el fondo con estos usos, a ver, acceso a usuarios. A ver, un segundito. Vamos a ver. Miren, lo de menos es el diccionario en el que estemos. Lo que yo les quería enseñar aquí es, les planteaba yo al principio la polémica o la duda sobre qué es la lexicografía didáctica. Diccionarios didácticos o un uso didáctico de cualquier diccionario. Yo les he dicho que creo firmemente en los diccionarios didácticos, entendiendo por didáctico el que se adecua a las necesidades del usuario. Y hemos visto ya varios ejemplos. No es lo mismo un diccionario para ocho años, un hablante nativo, que para un hablante nativo de doce. No es lo mismo un diccionario para segunda lengua, enseñanza de segunda lengua, que un diccionario para enseñanza de segunda lengua dentro de un método AICLE. No es lo mismo, fíjense, un diccionario, fíjense, un diccionario. Eso me está ocurriendo ahora de latín didáctico. Será que el diccionario, que no diga que la palabra X se traduce como Júpiter, sino que explique todo lo que ahora está tan de moda de la interculturalidad, que en este caso no es interculturalidad, sino explicación cultural de quién fue Júpiter, cuáles fueron sus atributos, de qué era Dios, si era un héroe, si tenía hijos. Porque eso es lo que nos va a permitir, en el contexto de la traducción del latín, poder dar con la traducción adecuada y, por lo tanto, estaremos siendo didácticos. Yo lo que les quería enseñar era esto. Es una forma de hacerlo. Hay muchas otras, ya saben, tantas buenas como diccionarios, como lexicógrafos buenos allá. Nosotros lo que hicimos fue, para los diccionarios, crear unas actividades digitales, un banco de actividades al que se puede entrar por muchas ventanas distintas. Esas ventanas pueden ser por nivel. En este caso se podía entrar según el curso. ¿Lo ven? Se podía entrar también por las competencias básicas. No tanto las asignaturas como las competencias para desarrollar la comunicación lingüística, para repasar las matemáticas. Entonces, para repasar las matemáticas, pues aquí hay una serie de actividades cuya solución está en el diccionario. O sea, el diccionario es el solucionario. Yo no lo sé, porque de esto hace mucho que no miro. Pero miren, las medidas de longitud, lo van viendo, consulta tu diccionario y dice las siguientes afirmaciones, son verdaderas o falsas. Un metro tiene 10 de cada metro. Vamos a hacerlo. Verdadero. Ala. Seguimos. Un centímetro tiene. Falso. Estoy haciéndolo sin pensar. Verdadero. Falso. Una sí y una no. Y verdadero. Y ahora le digo, corregir. ¿Quieres corregir la actividad? Sí. ¿Has afectado 3 de 5? Vaya. Vamos a ver las respuestas. Esta he fallado. ¿Lo ven? No me interesa tanto la actividad en sí como el hecho de que estamos ofreciendo al usuario y al profesor un banco con casi 500 actividades en las que pueden o trabajar las matemáticas o trabajar arte, cultura, los mitos. Estamos en tercero de primaria. Algunos de los personajes más famosos de los mitos. Pues el ciclope echaba fuego por la boca. Por va a ser que no, pero bueno. ¿Lo ven? Entonces, a este banco de datos, porque son las mismas 500 actividades, se puede entrar desde cómo aprender el diccionario a usarlo. Recuerden que es la primera enseñanza que se hace en primaria. Miles, bueno, miles, no. Me estaría quedando hablando. Actividades para trabajar el orden alfabético. Actividades para buscar las palabras. ¿Cómo se busca un verbo? ¿Cómo busca un niño de 8 años el verbo fui en pasado? Es el verbo ser, es el verbo ir. Miren otra base de datos, de gramática. Pues cómo trabajar masculino y femenino, cómo trabajar la composición, las palabras derivadas, la conjugación verbal. ¿Lo ven? Otra entrada que es trabajo de ortografía y otra de glosarios. ¿Qué es esto de los glosarios? Por asignaturas concretas del ciclo en el que están. Sí, a ver, dejo de compartir, vuelvo a compartir, pero ahora lo que quiero es compartir por donde estábamos. ¿Se ve ya? ¿Dónde estábamos? Sí. Gracias, Soli. Bueno, en el fondo, ¿cómo se usa? Pues úsenlo como quieran, úsenlo como necesite cada alumno, pero el profesor de matemáticas lo va a usar de una forma muy distinta al profesor de lengua materna o al profesor de segunda lengua o al profesor que en el centro de primaria está sustituyendo a un maestro que se ha puesto malo y hay que estar allí para que los niños no se suban por las mesas. Hay muchas actividades que hacer de juego, lúdicas, donde el diccionario mismo ofrece el juego y la solución. Es decir, no es más carga para el docente. Y bueno, por último, cómo no hablar de esto. ¿Cómo se usa el diccionario? Pues depende de si es en papel o depende si es por soporte digital. Yo quiero darles pie a ustedes para las preguntas, pero para que me cuenten cómo está la situación en sus países, pero en el fondo, si el diccionario es en papel, tenemos abreviaturas, tenemos sustitución del lema por la virgulilla para evitar espacio. Hay que ahorrar, 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 hay que ahorrar muchísimas matrices y eso hace que abunden las remisiones, que sea una comunicación poco fácil para el alumno pequeño, el alumno de primaria. El aspecto físico de la obra, pues lo mismo. Si tenemos concentrados matices, todos sabemos que en tres columnas de texto cabe mucho más que en dos columnas de texto. Pues a veces hay diccionarios escolares de, yo los he visto de cinco columnas. En cuerpo, cinco. Un cuerpo de letra muy pequeña. Ya les digo, si alguna vez tienen que editar, también les digo que hay unas fuentes tipográficas estupendas que en un cuerpo cinco, como tienen el ojo, esto redondito, este huequito de las letras, como tienen el ojo muy grande, se leen muy bien. Bueno, pues por supuesto apéndices y anexos. Características en papel que hay que valorar para saber si la obra es buena o mala. En soporte digital también hay que tener en cuenta determinadas características. Hay diccionarios buenos y hay diccionarios malos. No podemos admitir como hay diccionarios digitales esas copias piratas que vemos muchas veces en internet donde nos han fotografiado y ni siquiera hay la posibilidad de buscar en PDF una palabra. Tienes que ir pasando páginas como loco. Pero sí que podemos exigir para que un diccionario sea digital, ya que no hay límite de espacio, que no hay que ahorrar matices, 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 que no haya abreviaturas, que la información se redacte con tanta redundancia como sea necesaria. Aquí el ejemplo de nuestro querido Ignacio Bosque, la palabra pototear. Ustedes no saben qué es pototear, probablemente, pero si yo les digo que me definan pototeación o pototeamiento, me harán una definición perfecta. Me dirán, acción perfecta de pototear. Y si yo les digo, ¿y pototeable qué es? Me dirán, que puede ser pototeado. Y si les pregunto, ¿y qué es repototear? Me dirán, volver a pototear. Y no, hemos descubierto que es pototear el verbo, la palabra madre. ¿Por qué? Porque cuando había problema de espacio se definía la palabra madre, la palabra original, y todas las derivadas se definían gramaticalmente. No se definían por su significado. Entonces, bueno, eso se tiene que exigir que acabe en un diccionario digital, se tiene que exigir ilustraciones, cuadros y anexos que complementen la información, y como usuarios tenemos que exigir, por favor, que la pronunciación esté en audio. Un diccionario con transcripción fonética para enseñar idiomas en digital no tiene ningún sentido. Y luego, por supuesto, hay que poderle exigir al diccionario el aprovechamiento real del hipertexto. ¿Qué quiere decir esto? En digital no tiene ningún sentido ya tener que teclear SER para buscar FUI. Es muy fácil. Es muy fácil que haya una herramienta, un flexionador que localice que dentro de FUI puedo remitir al verbo SER o al verbo IR. Y ya he cerrado la página, pero si tenemos una web de alguna casa editorial, por supuesto que tengamos relacionados todos los diccionarios. Si yo estoy en la palabra tenedor y sé que hay un diccionario bilingüe, español-inglés, que me dé también la traducción. Y si sé que hay un diccionario sinónimo, que me dé la traducción también. No tengo por qué tener todos los diccionarios en uno, pero si estoy en un portal editorial de lexicografía sí que tengo que pedir la conexión entre unos y otros. ¿Y con todo esto que estamos diciendo, cómo se elige el diccionario? Pues teniendo en cuenta lo primero, que hay diccionarios buenos y hay diccionarios malos. Los diccionarios no son todos iguales. Los hay buenos y los hay malos. En papel, un diccionario malo era el que estaba mal encuadernado y tenía la S delante de la viviente. Pero en papel, un diccionario malo era el del ejemplo que les he puesto antes de puta prostituta, prostituta ramera, ramera prostituta. Es un mal diccionario porque tenía círculos viciosos. O abadejo, bacalao, bacalao, abadejo, que es un pez. O otro ejemplo, todos los ejemplos que les doy son reales, aunque los esté dando de memoria. Mamífero, proboscidio, fósil, como definición del mamut, pero en la pez no estaba la palabra proboscidio. Pues los diccionarios no son todos iguales. Los hay buenos y los hay malos. ¿Qué es un diccionario bueno? El que no tiene esos errores lexicográficos. ¿Qué es un diccionario didáctico o bueno para mí? El que se adecua a lo que yo necesito. Si yo quiero aprender inglés, necesito pronunciación y necesito que me avisen de falsos amigos y necesito que me avisen de los errores gramaticales que suelen corregir, perdón, cometer los hispanohablantes. Si soy una persona que ha cogido latín en secundaria porque no tengo ni idea de matemáticas, voy huyendo las matemáticas como una loca y lo único que he podido elegir era el latín, que es lo más lejano que hay a la física, las matemáticas y la biología, pues necesitaré que me expliquen con todo lujo de detalles quién era Hércules, quién fue Júpiter, quién era Venus, porque como me den solo la traducción de la forma latina del nombre propio a la forma española o castellana del nombre propio, no voy a saber traducir porque no voy a poder contextualizar culturalmente esa información. Pero los diccionarios no son todos iguales, los hay buenos y los hay malos. Los malos, fuera. Pero dentro de los buenos, de los que están bien redactados, tengo que elegir el que se adecua a lo que yo necesito. ¿Y qué necesitamos? Pues segundo falso mito, los diccionarios no valen para toda la vida. No valen para toda la vida. Yo no puedo estar utilizando ahora un diccionario del año 2000 de castellano, de español. ¿Por qué? Porque ha cambiado la norma, porque en el 2009 salió una gramática académica, en el 2010 salió una ortografía académica y porque, ah bueno, pero no importa, yo me he aprendido que guión ya no lleva tilde en la O y ya está. Es que si solo te has aprendido que guión ya no lleva tilde en la O, vas a seguir poniendo tilde en fío, Juan se fío de mí, en yo me fíe de Juan. La norma de la lengua cambia y caduca, los diccionarios caducan. Los diccionarios caducan no porque el lenguaje caduque, sino porque la norma lingüística caduca. No hay diccionarios para toda la vida y no hay diccionarios para toda la vida porque lo que yo sé en una lengua cambia. Yo tengo 59 años, puedo aprender ahora chino y el diccionario que yo necesite ahora no va a ser el diccionario que yo necesite dentro de 10 años cuando lleve 10 años estudiando chino. Hay diccionarios para el nivel A1 y hay diccionarios para el nivel C2. Hay diccionarios para hablantes nativos y hay diccionarios para hablantes extranjeros. Y tercer falso mito, en un diccionario no puede venir todo. Si yo quiero un diccionario que me permita entender la prensa juvenil de hoy, no voy a poder utilizar ese mismo diccionario para leer las obras de teatro del siglo de oro. En el fondo, ¿cómo elegimos un diccionario? Yo esta transparencia o esta charla la resumiría porque estoy acabando ya en lo siguiente. Hay muchísimos diccionarios, unos buenos y otros malos. Yo tengo que elegir el que se adecue a lo que necesito. Hay muchísimos yogures. Unos son buenos y otros son malos. Los malos, los que están caducados. Yo me tomo un yogur de hace un año y me va a sentar mal a la tripa. No puedo coger un yogur caducado. No puedo coger un yogur que tiene muchísimos colorantes y sustancias artificiales cancerígenas, con componentes cancerígenos. Son yogures malos. Pero dentro de todos los yogures buenos que hay, dentro de todos los diccionarios buenos que hay, ¿cuál es el yogur bueno para mí? ¿Cuál es el diccionario bueno para mí? Pues depende. ¿Por qué depende? Porque nos tiene que servir para lo que necesitamos y no tiene que estar caducado, como ya les he dicho. ¿Qué es eso de que me sirva para lo que necesitamos? Pues que me tiene que, si les pongo el ejemplo del yogur. Yo no tomo los mismos yogures quizá a principio de mes, cuando he cobrado, que a final de mes que estoy ya con el dinero hasta aquí. Y entonces los compro de marca blanca o los compro más caros. Y no tomo el mismo yogur si me tiene que sustituir una comida, que entonces me lo compro enriquecido y con cereales y con frutas, que si estoy en dieta operación bikini porque me tengo que poner ya el bikini dentro de poco y entonces lo que quiero es que no engorde y no tenga nada de grasa. Y no tomo el mismo yogur si estoy mal del colesterol, que si tengo diabetes, yo necesito saber qué quiero y en función de eso elige. Luego, ¿qué diccionario, Maldonado? A ver, Concha, que ya estamos acabando. ¿Qué diccionario me recomiendas? Depende quién lo va a usar y para qué. ¿Diccionarios? Como los yogures. Así que toda la palabra ya para ustedes, para las preguntas que sean mucho más interesantes, porque yo les puedo contar. Y dejo de compartir pantalla. A ver, ya está. Espero que pregunten mucho y bien. Oye, sí, sí. Siempre es tan emocionante oírte. Siempre, siempre, siempre. Y también es muy motivante y muy inspirador. No sé si ya empiezan a haber preguntas, porque si hay preguntas, empiezan a levantar la mano o comentan. Y mientras no, a mí me encantaría comentarles mi experiencia con Concha Maldonado, porque yo a ella la conocí justamente en este contexto, en el contexto de elaborar, de redactar, de acomodar diccionarios didácticos. Y fue una verdadera revolución. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, de los que estamos aquí presentes, de sufrir, haber sufrido, sobre todo los que somos amantes de los diccionarios desde niños, de haber sufrido por, justamente, la carencia de diccionarios didácticos. Hay un texto clave de Concha, que está en Editorial Arcos, donde tú cuentas, cuentas la historia, ¿no? De la insuficiencia de los diccionarios didácticos, o la no adecuación, o justamente, literalmente, seamos literales, diccionarios malos didácticos, de los que nosotros padecimos también cuando éramos niños. Entonces, cuando salió la posibilidad de poder publicar diccionarios didácticos en Chile, era la primera vez, realmente, pensando, justamente, en lo que comentaba Concha, pensando en el público chileno, pensando en el escolar chileno. Y fue un desafío, no sé si te acuerdas, que fue un tremendo desafío, porque eran dos diccionarios en un año. Y había que ver si se lograba, ¿te acuerdas? Y que teníamos una carta Gantt estricta, estricta. Y, bueno, si se dan cuenta, SM tiene una variedad enorme. Lo que teníamos en ese momento para Chile era para un diccionario general básico, un diccionario pensado desde niños de seis años, y otro para segundo ciclo básico. Y fue realmente una experiencia maravillosa. Hay muchísimas aventuras que contar. Siempre, siempre salen aventuras. Yo creo que a ustedes les pasó, ¿cierto? Les pasó con Colombia. ¿Con quién más trabajaron, Concha? Con María José, con María José, que está ahí escondidita. También. Estoy aquí silenciada para no hablar. Hola, buenas tardes. Buenas mañanas desde República Dominicana. Sí, nosotros trabajamos en el diccionario secundario en la República Dominicana. Una experiencia maravillosa que nos sirvió, además, para aprender mucho para después, cuando hicimos el diccionario del español dominicano. Bueno, aunque no fuera un diccionario didáctico. Porque a veces, y me sumo al coloquio, Concha estaba diciendo, bueno, la importancia del uso didáctico del diccionario y que el diccionario sea didáctico. A veces, cuando le ponemos el nombre didáctico detrás, automáticamente pensamos en niños o en pequeños, ¿no? Y convendrán conmigo muchos de ustedes en que en alguna de nuestras sociedades en las que hemos padecido no solo la ausencia de diccionarios didácticos, sino la ausencia de buenos diccionarios en general, pues a veces hay que ser didáctico incluso para los adultos, ¿verdad? Porque en general hay muy poca formación en consulta de diccionario. Yo, cuando Concha describía las cosas que hacen los docentes en primaria con el diccionario, pues me moría de envidia, literalmente. Porque en determinados contextos, en determinados sistemas educativos, pues el uso del diccionario brilla por su ausencia casi siempre, ¿no? Entonces es un reto crear diccionarios que puedan cambiar esa forma de enseñar también, ¿no? Incluso para los adultos, ¿no? Enseñar a adultos que nunca han estado en contacto con un diccionario, ¿para qué sirve un diccionario? Es que lo que estás diciendo, María, perdón, que no he enchufado el ordenador. Un segundo que lo voy a enchufar. Eso nos pasa todos, todos los días ya. Sí. Nos vamos quedando sin batería. Eso. O se debilita la señal de internet. Pasan cosas así, ¿no? Perdemos la señal de internet. En fin, todos hemos aprendido tantas cosas. Y no estoy en pijama, ¿eh? Que no estoy en pijama. Hace bien, hace bien. A ver, que lo que estabas diciendo, María José, el diccionario clave nuestro, que es el diccionario de adultos, tiene la misma planta que el diccionario intermedio, ¿eh? Pero, ¿por qué fue tan exitoso? Porque la gente lo entendía a la primera, no había viajes sin retorno, porque los artículos eran autodefinidos o autorreferenciales. Y sí que es importante, o sea, para mí lo más bonito de todos estos años ha sido poder ver que la lexicografía era un sistema de trabajo aplicable a cualquier equipo, cualquier variedad lingüística, o sea, la experiencia de trabajo. Nosotros trabajamos en Dominicana, en Colombia, con Puerto Rico, con Chile, con Argentina y con México. Y dices, si es que nosotros solo poníamos el sistema lexicográfico, no cambiábamos una coma sin que el equipo local dijese cuál era la reacción adecuada. Y luego la parte más bonita también era el formar a los docentes en quitarles esos tres mitos de la cabeza y decirles, si es que hay diccionarios buenos y malos. O sea, vosotros nunca dejaríais que un profesor diera enseñar a matemáticas con un problema, voy a decir una barbaridad, aunque se esté grabando, un problema de van 15 personas en una patera, 15 negros en una patera y solo pueden llegar 10 a la playa, nunca lo dejaríamos y hay ejemplos en la calle, en las bibliotecas donde los gitanos son una raza de vagabundos, donde el protestantismo es una secta, donde virgen es la madre de Jesús, donde testículo significa testigo y esos diccionarios están en la calle, se están vendiendo y están en las bibliotecas. Entonces, es muy importante que los docentes tomen conciencia de su responsabilidad ética en la elección de un diccionario que a los niños, uno, o a los alumnos, les transmita una visión del mundo concreta, por supuesto les enseña lengua, pero además les transmita determinada visión del mundo. Y es verdad que cuando tú decías que envidia, es que cuando a los docentes les enseñas que el diccionario puede quitarles trabajo, que si todos los alumnos en el aula tienen el mismo, les quitan trabajo, porque no tienen que estar, vamos a ver qué significa la psicografía, profe, que en mi diccionario no pone eso, profe, que no lo encuentro, profe, en qué página está. Todos los alumnos con el mismo diccionario, como todos los alumnos trabajan con el mismo libro de texto, supone avanzar mucho, supone que todos tienen la misma igualdad de oportunidades, pero además y sobre todo suponen que el profesor se da cuenta con apoyo de internet o con apoyo de material en papel, que si los ejercicios tienen como solucionario el diccionario, él no tiene que llevarse tarea para corregir a casa. Que es que ahora mismo que un docente diga, voy a usar el diccionario en clase, no es decir, más trabajo para mí, más tarea para corregir, sino todo lo contrario. Es decir, puedo tener a los alumnos trabajando, ellos mismos se corrigen, ellos mismos encuentran las soluciones a los ejercicios en el diccionario, y yo tengo tiempo para atender al que va más atrasado o para preparar. Entonces, bueno, es muy bonito, es muy bonito y hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, pues estamos hablando de primaria y secundaria, pero pensamos en el español como segunda lengua, pensamos en las lenguas que cada país tenga como segunda lengua, el inglés lo doy por supuesto, pero las lenguas indígenas que se estén perdiendo en determinados países, Entonces, es que se puede hacer todo, estoy leyendo aquí una pregunta. Sí, sí. Se recogen datos, vale, ¿lo lees tú solo o lo leo yo? Te lo leo yo si quieres, me gustaría saber cuál es la experiencia de la profesora Maldonado para acercarse a las necesidades de los usuarios, ¿se recogen datos directamente con los estudiantes? ¿Se hacen estudios de recepción con los usuarios? ¿Se trabaja con los profesores? Sí, cuando nosotros empezamos, esto es muy curioso, ¿puedo ser crítica, Sole? Sí, yo totalmente. Intentaré ser políticamente correcta además de crítica, vamos a ver. Cuando nosotros empezamos tuvimos la suerte de que empezábamos desde cero, éramos marca la pava, éramos don nadie en diccionarios, y entonces tuvimos seis meses donde preguntamos a todos los profesores y docentes de primaria y de secundaria a los que la red comercial de la editorial podía llegar. Esto fue en el año 88. Entonces teníamos una información privilegiada. Mucha gente dice, ¿y por qué esa información no se pone en común? Porque fueron muchos millones en aquel momento de pesetas, no de euros, y era información privada de la editorial. Pero preguntamos y luego preguntábamos siempre también, o nos llegaba por la red comercial, la recepción de esas obras, cuando ya estaba el usuario. El ejemplo paradigmático que yo cuento de esto es el mejor diccionario de iniciación que hemos hecho. Hecho según los cánones de la teoría didáctica, según los cánones del Ministerio de Educación de España en aquella época. Según todos los cánones de la lexicografía teórica, fue el diccionario elemental. Y según salió a la calle, no había una sola abreviatura. Todas, todas, todas las definiciones tenían ejemplo. Había numerosas ilustraciones, todos los lemas tenían partición silábica. Era en papel, estamos hablando del año 93. Si era en papel, lo primero que sabes es el número de páginas que tienes en un libro. Eso marca el precio, eso marca todo, eso marca todo. Según salió el diccionario, esos primeros meses ya estaban los profesores diciéndonos buenísimo el diccionario, pero no viene nada de lo que busco. Teníamos 10.000 palabras, no viene nada de lo que busco, no me vale, no viene nada de lo que busco, no me vale. Contestábamos a todos, estamos en ellos, estamos en ellos, estamos en ellos. Lo descatalogamos, no se ha vuelto a fabricar. Y lo sustituimos por básico. Básico tiene ya 20.000 palabras y básico se sigue quedando chico a los 9 años. A los 9, 10 años ya buscan más palabras, pero como herramienta de iniciación funciona. Entonces, nosotros como editorial, yo ahora ya no formo parte de la editorial, pero sí tuvimos esos estudios. Cuando decía, Sole, ¿me dejas ser crítica? A ver, esos estudios los pueden tener ahora las grandes instituciones y deberían abordarlos en colaboración con los ministerios de educación, las academias con los ministerios de educación o lo que fuera. Lo que no me inspira mi confianza y se ve mucho en los congresos de lexicografía es voy a hacer un diccionario con estas características porque como tengo en clase, estoy caricaturizando otra vez, 10 alumnos coreanos, les he hecho una encuesta, he definido tres palabras, les he hecho una encuesta y con esta encuesta me sale que el 75% de los encuestados quiere que el diccionario sea así. Así que ya tengo un aval cuantitativo para hacer el diccionario de esta manera. Esto, yo no sé María José, no sé Ivana que la he visto ahora por ahí también, no sé Sole tú, si está muy extendido en vuestros congresos, en los nuestros está muy extendido y a mí me da mucha pena, porque eso no es un estudio de investigación de mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si lo hacen las editoriales privadas o las empresas privadas no lo van a poner en común, porque es una inversión suya de conocimiento de mercado y yo sí que reclamaría que las academias correspondientes hablaran con los ministerios de educación que tienen los datos de todos los centros y elaborasen esa investigación. Sale todo el mundo ganando. Y no es nada cara de hacer ahora en nuestros momentos, o sea, en su momento, fíjense que esto en el año 88 fue, 89, era ir por los centros con unas encuestas en papel que tenían que rellenar, los procesábamos. Y si es que ahora con los cuestionarios de... Es que eso se puede hacer y se puede llegar a todas las aulas. Fíjense, en México con la Secretaría de Educación Pública, no sé si hay algún mexicano, la Secretaría de Educación Pública se casa con la Academia Mexicana de la Lengua y llega a todas las aulas del país. Entonces, yo creo que esa investigación hay que hacerla directamente hablando con los estudiantes. Y luego, por acabar, se trabaja con los profesores, para mí es importantísimo. Si no, los profesores están hartos de que ya era una reforma, ahora ya no se enseña por objetivos, ahora hay que enseñar por competencias. Ahora ya hemos cambiado el currículo. Los profesores, los pobres están desesperados y con razón. Entonces, yo creo que la formación, el acompañamiento a los profesores es clave para cualquier cosa de estas funciones. ¿Qué es lo que pasa? Que si llama Maldonado a la puerta, o estoy leyendo aquí a Andrea Carmona o Alejandro Sález, ni nos abren porque no saben quiénes somos. Pero si la Academia Chilena de la Lengua, la Academia Dominicana de la Lengua, se sienta con el Ministerio de Educación o el de Cultura, elabora un plan de trabajo, pide determinada información, es que el currículo educativo cambia. No sé, es que hablo mucho porque me vengo arriba, pero pregunten ustedes, por favor. No, pero es clave, es clave. Fíjate que es clave lo que estás comentando, totalmente. Porque ha sido, fíjate que el tema transversal hasta ahora, de prácticamente todas las conferencias en este seminario. El tema de la cuestión de la editorial, la cuestión del uso de datos. Y fíjate que tuvimos un debate súper interesante cuando habló Ignacio el otro día, en relación justamente con redes y práctico. Y claro, salía el tema, bueno, ¿qué hacemos? Y cada vez estoy más convencida. Y lo dijo Lara, tiene que ser un tema de Estado. Tiene que ser un tema de Estado. Tiene que ser un tema que forme parte de la educación. Y hoy con tu conferencia, pero más que nunca, más que nunca. No puede ser, no puede ser que quede una cosa inquistada y encriptada y que luego tampoco pueda abrirse. ¿Por qué? Salía el otro día, porque los lexicógrafos tienen que comer, claro, tienen que comer, como los profesores tienen que comer también. Entonces, ¿por qué no es un tema de Estado? Es tremendo. Bueno, ahí veo, ahí veo a mi querida Ivana, que también nos va a tocar prontamente, que va a hablar de lexicografía bilingüe. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Ivana, querida. Sí, mira, estoy en casa. Entonces, perdón, ha sido un error volver del trabajo a casa, pero tuve que venir, por eso me desconecto, atiendo a las personas con las que convivo. Felicitarle a Concha, por supuesto, porque me he conectado a la última, por la aportación. Es que yo hablo desde el punto de vista de la lexicografía bilingüe y de un Estado, de un país subdesarrollado en modo lexicográfico. Fíjate, por ejemplo, aquí no tenemos la cultura del diccionario. O sea, esto de diccionario en el colegio, todos los niños con el diccionario, eso aquí no existe. O sea, este fenómeno de tener diccionario didáctico de lengua materna. Ahora bien, incluso, o sea, por ejemplo, en los manuales de inglés o de segundas lenguas, al final del manual tienen un glosario, que nosotros llamamos diccionario, allí buscas las palabras. Pero de tu lengua materna, cuando eres pequeño, tú preguntas a tu mamá. O sea, no tenemos esta cultura de mira en el diccionario, ni el diccionario es un manual de texto, ni es un libro del que se habla, hasta llegar a la universidad. Ni siquiera en la secundaria. O sea, en la secundaria, los manuales suelen tener estos glosarios al final, pero no existe esto de que, por ejemplo, mis hijas sí, porque yo me considero... Entonces, ya mis hijas me dicen, mamá, ¿por qué todas las otras madres dicen a sus hijas lo que significan las palabras? Pero yo no, o sea, yo allí intento inculcar esto comprando diccionario escolar, diccionario tal. Entonces, en este sentido no puedo hablar, pero desde el punto de vista de profesora de lengua extranjera, sí, o sea, el diccionario para nosotros es una herramienta imprescindible. Y nuestros ejemplos de la RAE, como era el tuyo, de Arándano, era el uso, el uso con H, ¿no? Que la academia lo describe allí como un objeto para hilar, o sea, que no entiendes ni una sola palabra siendo ya... Teniendo una competencia alta. Y me acuerdo de... También como anécdota que con Nicola, un compañero, estuvimos traduciendo el uso este con H y yo le digo, mira Nicola, me dice Nicola, mírame en el diccionario de la academia. Yo le leo la definición y digo, no sé, tú entiendes. Dice, pues entiendo hilar con H también. Y pues nada, allí buscando, porque era época pre-internet y no había Google donde tú le pones un uso Wikipedia. Y bueno, allí contrastando varios diccionarios, dice Nicola, ¡ay! Es con lo que se pinchó la bella durmiente. ¿Por qué no ponen esa definición? En este sentido, para nosotros, y yo me alegro de la ponencia tuya, Concha, de Clave, clave ha sido como una revelación, porque primero los alumnos no llevan diccionario a clase, no tienen que llevar porque no hay diccionario. Tenemos esto de viajero que es bolsillo, pero bolsillo, bolsillo, lo voy a enseñar yo en mi ponencia. Cuando nosotros decimos diccionario de bolsillo, es de verdad tamaño de bolsillo y pequeño, es una cosa así. Pero el diccionario, lo que nosotros sí hacemos es el uso didáctico de un diccionario, por ejemplo, en clases de semántica, contrastando definiciones, buscando hiperónimos, pero, o sea, esto de tener un diccionario didáctico aquí, desde los Balcanes, es como, ¡ay! Pues cuando te aburras, ya sabes. ¿Cuándo me aburras? Pues eso, en tu próxima aburra. Cuando te aburras mucho, Ivana. Tendría que ser que te aburras mucho. Que llevo cinco años aburriéndome y me lo están maquetando ahora. Y cuando hablamos de la investigación del mercado, eso también es curioso. Cuando tú dices en nuestros congresos lexicográficos, a ver, en nuestros congresos lexicográficos, los lexicógrafos son los teóricos, eminencias, que nunca, jamás, en la vida han hecho un diccionario. Nuestra investigación del mercado es, pues aquí falta un diccionario, pues ponemos un diccionario de español y se lo damos a una persona que tiene mucho tiempo, una profesora de una academia, o sea, aquí la cultura, o sea, lo que es la meta lexicografía, la cultura esta lexicográfica de publicar diccionarios buenos y de calidad está todavía muy, muy en pañales. Aunque hay diccionarios, o sea, tenemos muchísimos diccionarios, pero la gran tradición era siempre un diccionario de latín, que son buenos diccionarios, porque aquí se hablaba latín en el siglo XIX, y luego las dos grandes lenguas que son inglés y alemán, que son las lenguas que más se estudian, pero todo lo demás está por desarrollar, por eso me aburro yo. Pero muchas gracias, Concha, o sea, yo me alegro, o sea, es como que vas a presentar mi diccionario. Totalmente. Concha, querida, una duda, porque también salió dentro de tu de tu presentación, este concepto del diccionario invisible, las herramientas en aplicaciones móviles, yo estoy ahora justamente con un dilema ontológico en relación con esto, porque cada vez estoy más convencida de que quizás lo más práctico sea tener el diccionario en línea, más práctico, quizás más económico. Te cuento una experiencia que tiene que ver con otra cuestión mía de hoy por hoy, estoy con la vicedirección de investigación, estoy a cargo de las revistas de mi facultad, las revistas científicas, y está justamente este dilema, ahorremos dinero en imprimir, y ese dinero, una facultad de filosofía y humanidad siempre es una facultad muy pobre, entonces ahorremos ese dinero y utilicemos ese dinero para pagarle a correctores, a editores, etcétera, etcétera. Hay un grupo importante que no quiere, que quiere el papel todavía, hay argumentos, ¿qué pasa si viene algún tipo de problema? Claro, o citando a la segunda Blade Runner, viene un apagón, viene un apagón en donde de un momento para otro ya no podamos acceder a internet, pensando en ese tipo de catástrofes, ¿no? O sea, para salvar el papel, pero por otro lado, mientras no suceda eso, por ejemplo, ahora en la pandemia están ahí las niñas de, ah, me encanta, se están asomando. Claro, primar el diccionario en línea, porque te ahorras de muchísimas cosas, ¿no? Las abreviaturas, el espacio, yo me acuerdo, bueno, sí, esa era la consulta que quería hacerte, porque de alguna manera estoy tratando de convencerme, pero también quiero ver los contras. Me acuerdo. Los contras, los contras fundamentales son que no vuelve dinero. En concreto, las editoriales que han colgado, desde que clave se colgó en digital, no volvió dinero por clave, no entra dinero, es una inversión que se hace y que es gratuita. Quizá grandes instituciones, o yo entiendo que el diccionario académico que está colgado en la web tiene que estar recibiendo dinero de algún sitio, no sé si una fundación a través de donaciones, porque no hay publicidad tampoco, entonces el gran problema de lo digital es desde el punto de vista del que lo hace o del que invierte el dinero. Por eso las editoriales privadas han dejado de editar lexicografía, o sea, no busquen otra razón, no busquen otra razón, no es falta de proyectos, no es falta de ideas, no es falta de capacidades para integrarnos en otras herramientas y correr por debajo, no. el frenazo que han sufrido las editoriales lexicográficas internacionales, no piensen solas en las que trabajan en español, es que no invierten más porque no retorna la inversión y no son ONG, son empresas con una cuenta de resultados. Vuelvo a mi reivindicación utópica o idealista. Si una editorial privada, por muy multinacional que se hace, toc, toc, señores de Google, que estoy aquí, que quiero que estos diccionarios se enriquezcan su buscador, que quiero que estos diccionarios ni nos abren la puerta. Pero si Asale hace toc, toc, señores de Google, todas las academias de español en el mundo, pedimos que se tengan en cuenta estos datos, sí que van a hacernos caso. Entonces, ¿cuál es el problema de edo digital? Que es todo tipo de ventajas para editar lexicográficamente, pero no hay retorno económico. ¿Por qué? Porque el usuario, el mortal, los mortales no vamos a pagar por una consulta lexicográfica. O sea, ¿cómo se llama la plataforma esta? Ahí la plataforma de la academia. En clave, en clave RAE. Yo no sé, en Dominicana, en España se han vendido muy pocas licencias porque los usuarios, los mortales, Concha Maldonado, no la universidad en la que trabajo, Concha Maldonado no paga por una consulta que mejor o peor está en gratuito en internet. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si los usuarios no pagamos, pero se necesitan esos datos, ¿quién procesa los datos? Puede sonar a Blade Runner como decías tú, Sole, pero es que los lexicógrafos, yo estoy convencida, ya no trabajamos para el usuario final, los lexicógrafos trabajamos para las máquinas. Y entonces ya la intermediación no es de María José Rincón o Iván Alonsar haciendo un diccionario, sino que la intermediación es estos datos lexicográficos elaborados por de qué le pueden servir a esta máquina. Son grandes compañías tecnológicas las que atienden el ofrecimiento de servicios de grandes empresas lingüísticas. ¿Cuál es el problema? Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer las empresas comerciales, no las instituciones. Y yo no sé si están al tanto de esto, pero ¿saben ustedes quién está pitando y pitando, decimos en España, quién está siendo líder en el mundo de la traducción? ¿Lo saben? Amazon. Hace 20 años los líderes en traducción bilingüe eran la Unión. En Europa era la Unión Europea, Luxemburgo, el panel de traductores. Ahora es Amazon. ¿Y qué tienen que ver las furgonetas de reparto de Amazon que van a llevarte el jersey que has comprado de segunda mano? ¿Qué tienen que ver esas furgonetas con nosotros? Que no son una compañía de distribución, son una compañía de distribución cuyos servicios se ofrecen a través de la pantalla y el acceso a la pantalla es por la palabra oral o escrita, pero es por la palabra. Amazon está liderando, ahora está montando en Praga su tercer equipo de traducción en Europa. Está liderando los equipos de traducción porque lo que quieren garantizar es que busques como busques cómo comprar esta bolsita que tengo yo aquí, bolsita, artesanía, ¿cómo se llama esto? Artesanía étnica, busques, como busques te lleven de resultado a esta bolsita. Entonces tienes que trabajar la sinonimia, la hiperonimia, la homonimia, la traducción entre lenguas, la traducción entre variedades lingüísticas porque yo esto lo llamo bolsita pero a lo mejor ustedes lo llaman saquito o a lo mejor lo llaman bolsito. Ahora mismo Amazon es la que está liderando la traducción y está liderando la traducción incluyendo todas las variedades geográficas de las lenguas con las que trabaja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo buscar zapatillas de deportes que zapatillas deportivas que tenis. ¿Quién dice unos tenis? En dominicana dicen tenis. En Chile ¿cómo decís? Unas tenis. No, zapatillas. Zapatillas. Y en dominicana es unos o unas. Unos tenis. Pues en no sé qué país son unas tenis. Solo está cuidando que busques unas tenis unas deportivas unas zapatillas unas Amazon porque lo que quieres es que llegue la furgoneta y te las traiga. No sé yo creo que es una voz en el desierto pero yo creo que las empresas editoriales son muy pequeñas ahora mismo para proveer de estos servicios y las empresas lexicográficas ya ni les cuento no es que seamos pequeñas es que somos lo menos de lo menos yo creo que es que es el momento de que las grandes instituciones se unan para defender el español pero por eso decía puedo ser crítica yo no creo que defender el español es que la máquina te dé una corrección precisa en la perfección de la frase que buscas yo creo que la defensa del español somos muchos los hablantes de español son muchas las variedades de español y queremos que cuando la máquina busque tenga todos los datos que entre todos estamos trabajando que es que los datos se están quedando en las bases de datos de cada empresita de cada editorial lexicográfica de cada academia de cada institución de Cervantes de cada fundación a mí eso me da mucha pena pero pero por eso yo no soy política y soy profesora de universidad porque no tengo ni idea de cómo funciona esto no pero pero ves una una salida tienes una propuesta y es una propuesta yo creo que estupenda estupenda hay que movilizarse hacia hacia ese lugar mira limpia limpia es académica de Paraguay amiga Paraguay que vaya que necesitamos lexicografía en Paraguay y te pregunta quisiera saber cuál es la recomendación de Concha para la elaboración de un diccionario didáctico habría que elaborar diccionarios para cada nivel o podría abarcar dos niveles a la vez hay limpia hay limpia a ver hay que conocer al usuario el usuario de un diccionario una pregunta diccionario didáctico quiere decir diccionario escolar porque al hablar de dos niveles o quiere decir diccionario como segunda lengua yo creo que escolar escolar ¿verdad? digo yo creo yo fíjense en un diccionario escolar el usuario final es el alumno pero el que tiene que convencer al padre de que compre ese diccionario es el profesor es el profesor el que nos va a decir si el padre está dispuesto a pagar dos veces por dos diccionarios de distinto nivel o si el padre va a decir una y no más cuando conoces la sociedad y sabes eso sabes también si bueno van a pagar solo una vez pero es verdad que si hacemos unos talleres de formación con los profesores los profesores tienen capacidad de influir en los padres y convencerles o no hay posibilidad de influir en los padres y tiene que ser un diccionario podemos hacer lo que queramos pero es poco recomendable hacer dos diccionarios si los padres solo están dispuestos a pagar una vez porque es chocar contra un muro y no arreglamos nada diciendo todos los padres de este país están muy confundidos tendrían que pagar dos veces un diccionario lo primero que hay que conocer es como es la coyuntura social yo me acuerdo en Dominicana que se planteó algo bastante parecido en Dominicana como en todos los países porque en Chile las primeras las primeras discusiones que tuvimos serias con don Alfredo Matus y con la comisión de la psicografía eran el precio que se podía pagar por un diccionario en papel eso era lo primero el precio te determinaba el tipo de papel el número de páginas el número de páginas el tipo de papel te determinaba el número de palabras que entraba el número de palabras que tenían que entrar te marcaba si iban a ser cuerpo pequeño o un cuerpo mayor si podías incluir abreviaturas o no entonces limpia no sé si te estoy bueno le estoy contestando o no pero pero es eso hay que conocer cómo es la situación social y si la sociedad está capacitada para entender que igual que el libro de matemáticas cambia cada año el diccionario cambia desde iniciación hasta otro perfecto si la sociedad no está capacitada mi recomendación por experiencia diccionario de iniciación de iniciación solo les va a durar ocho años y nueve años cuando cumplen diez ya no les vale pero si el diccionario es bueno de iniciación se les enseña el orden alfabético la forma canónica de las palabras el tipo de información que pueden buscar se les enseña el procedimiento de la consulta y si han estado dos años trabajándolo con un diccionario adecuado a ellos pueden pasar después al diccionario académico porque sabrán manejarlo no sabrán entender la definición de arándano pero sabrán manejar el diccionario entonces en caso de que lo ideal sean dos niveles pero solo se puede abordar uno mi recomendación es el de iniciación pero depende de como sea la sociedad Limpia ahí estás levantando la mano quieres comentar algo ¿no? Sí, por favor Sí Hola, ¿cómo están? Hola Bien Estoy encantadísima con la exposición de Concha es decir Gracias Soledad Soledad ya dijo una amiga o sea que soy lexicógrafa también es compañera de Soled pero sí estoy aprendiendo muchísimo y la verdad que en Paraguay la academia no tiene un proyecto de la elaboración del diccionario escolar en este momento en este momento estamos trabajando en la reedición del primer diccionario que había salido en el año 2017 porque Paraguay no tenía diccionario de paraguayismo y bueno Don Humberto López Morales había trabajado muchísimo y me había exigido que mientras yo esté ahí tiene que salir el diccionario de paraguayismo entonces trabajé desde el primer momento en que me incorporé con beca o sin beca siempre estuve bueno ya salió ahora estamos en la preparación de la segunda edición estamos queriendo sacar un diccionario castellano paraguayo con ejemplo de uso pero no estamos pensando todavía en un diccionario escolar pero sí con tu excelente ponencia sí me viene a la mente verdad que la verdad que siempre pensé pero ahora con mayor razón pero faltan muchas obras lexicográficas en Paraguay porque a partir de la diríamos a partir de la aparición de los nuevos lexicógrafos ahí empezó el trabajo de lexicografía en la academia y en este momento tenemos muchos proyectos pero vamos a ir haciendo de a poco ahora nuestro nuestro objetivo fundamental es reeditar el diccionario después trabajaremos con frasiología flora y fauna ya estamos preparando todo pero la pandemia también hizo que trabajemos en forma virtual pero ya dentro de poco estaremos reuniéndonos en forma presencial para discutir y debatir las últimas recomendaciones para que nuestro diccionario crezca un poco más ha sido pequeño pero ahora ya pasaron cuatro años y tiene que crecer así que estamos trabajando con mucho entusiasmo y no tenemos dinero pero hacemos lo que podemos y en esa situación estamos pero si hay muchas ganas estamos trabajando un equipo de una comisión lexicográfica compuesta por académicos y está una becaria muy activa en este momento que sí tiene deseo de trabajar y ya se está incorporando también con diríamos con mucho dinamismo bueno un gusto haberte escuchado y ojalá cuando vaya a España nos encontremos estoy pensando irme pero no sé cuándo en la presentación estaba mi correo si no Sole lo tiene para cualquier cosa que necesiten yo encantada y ánimo con la tarea y yo siempre me gusta decir que nadie sabe más que todos juntos no es una frase vacía yo lo he vivido de siempre y lo comparto nadie sabe más que todos juntos entonces si está empezando Paraguay ahora Cuba está acabando Cuba está acabando en la academia un diccionario escolar hecho con becarios sin dinero María José Rincón ha estado en el diccionario escolar Sole ha estado en el diccionario chileno hay mucha gente haciendo diccionarios no vamos a inventar la rueda cada uno o sea vamos a poner a disposición de los demás lo que hemos aprendido hay muchas ruedas ya en el mercado hay muchas formas de hacer la rueda vamos a conocerlas y vamos a cogerla que mejor se adecue a lo que cada uno necesitamos entonces limpia muchísimo ánimo yo me pongo a su disposición si necesitan cualquier cosa y recuerden esto nadie sabe más que todos juntos así que ojo que hay muchas academias que ya están saliendo de esa fase pues apóyense unos a otros vamos ya me estoy metiendo no me llaman pero bueno muchísimas muchísimas gracias Concha seguro que te molestaré y bueno tengo una gran misión soy académica recientemente leita todavía no presenté mi discurso de ingreso y estoy en eso también pero me siento sola soy la única lexicógrafa en este momento que forma parte de la diríamos de los miembros de la academia y entonces necesito el apoyo de todos muchísimas gracias te molestaré oportunamente y ha sido un gusto escucharte te mando un abrazo dale chao a ver que está aquí Greg Samuel y dice los diccionarios de iniciación también podrían abandonar el formato de un diccionario convencional e incorporar un diccionario cuaderno de trabajo para que los padres de familia consideren que el diccionario que comprarán además de una herramienta que sirve para consultar el significado de las palabras será útil para que sus hijos construyan oraciones contextualizadas por ejemplo es una sugerencia bueno es algo que ustedes hacían sí es muy buena sugerencia y yo vuelvo a lo del intermediario del profesor mira Greg Samuel bueno mire es que se me va el tú en cuanto hablo de uno a uno está por ahí en la no sé dónde está pero bueno vamos a ver una empresa farmacéutica fabrica un medicamento que yo me voy a tomar cuando esté enferma pero yo no voy a la farmacia y pido el medicamento yo voy a un médico que me dice usted necesita este medicamento para ponerse bueno voy a la farmacia y lo pido entonces en ese sentido la pieza clave vuelve a ser el profesor son los padres los que van a ir a la tienda a comprar el diccionario los que en lugar de comprar unas zapatillas al niño le van a comprar un diccionario pero la pieza clave vuelve a ser el profesor y estos cuadernos de trabajo son una solución que ha funcionado muy bien nosotros lo hacíamos por si le sirve a alguien la ayuda lo hacíamos en formato A4 fotocopiable era en blanco y negro y entonces eran ejercicios y decíamos vamos a aprender morfología con el diccionario y aquí estaban los ejercicios y con un cuaderno por clase el profesor fotocopiaba los niños se llevaban los cuadernos a clase había actividades para hacer con los padres todo eso es una herramienta buenísima porque es una forma de dar visibilidad al diccionario no como un añadido más que aburrimiento más trabajo más tareas más deberes sino como qué divertido es esto esto es un juego y es jugar con las palabras y entonces buenísima idea claro que sí y si encima tenemos de aliados a los profesores pues fabuloso sí sí fabulosa idea señor totalmente hay alguien más con algún comentario alguna duda sí Alejandro Rosales hola muchísimas gracias 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 por la presentación yo quisiera comentar ahorita que estabas hablando de los equipos perdón estaban un poquito mencionando los equipos de trabajo y Amazon y sobre la traducción y esto y entonces a mí me parece que parte del problema es esta parte de interdisciplinariedad sobre a la hora de desarrollar el trabajo por ejemplo dentro de la tecnología del lenguaje tenemos equipos formados por exclusivamente por ingenieros que tratan el lenguaje con estadísticas y se olvidan de muchas otras cosas o matices que no son que son muy importantes también y del lado de la lexicografía o de los especialistas en letras suelen tratar a los tecnólogos así como los instrumentos nada más para poner en línea algo que ya ustedes estaban trabajando creo que hace falta el diálogo entender de parte de la ingeniería bueno de la ingeniería o de quien desarrolle a las letras y de parte de las letras un poco más a la ingeniería y eso vendría muy bien por ejemplo por lo que dices aprovechando por ejemplo que Amazon le está dedicando a traducir a poner incluso en Alexa Alexa ya le puedes decir Alexa cuál es la definición de esto y te da una definición ¿no? ¿de dónde está tomando esta definición? ¿cómo la está sacando? ¿ahorita es un buscador o no? ¿está haciendo un procesamiento más allá? etcétera entonces creo que o no sé qué opinas tú perdón usted este no también se me va el tú llámame de tú si por favor perfecto este si no qué opinas tú acerca de esto y cómo ha sido tu experiencia en el trabajo ya de campo con estos equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios pues sí efectivamente a ver nuestra experiencia fue estupenda y por eso pudimos hacer todo lo que hicimos porque tuvimos la suerte de esperar desde cero cuando nadie había empezado todavía entonces fuimos todo el rato de la mano de un equipo informático que nos entendía cuando hablábamos y a los que nosotros entendíamos cuando hablaban que no es fácil en España decimos mucho de los informáticos son binarios les sacas del uno y del cero les metes un dos y colapsan entonces tuvimos la suerte de tener unos informáticos que nos entendían y nosotros sin saber nada de informática tuvimos la capacidad de saber esto es absurdo que lo haga un humano lo tiene que hacer una máquina estoy hablando de cuestiones tan tontas como los controles de calidad de que todas las palabras utilizadas en la definición estuvieran definidas es que estamos hablando del año 89 que es que no había internet es que estamos hablando del año 89 yo empecé a hacer el diccionario en procesador de texto y yo decía esto es absurdo yo en el ordenador estoy haciendo un diccionario con cuadernos de espiral abro la cierro la y yo decía en papel yo esto lo haría en un fichero con fichas lo haría con fichas y entonces me decía claro tú pides una base de datos ah y eso que es y nuestra primera base de datos tenía como campos los metadatos quien era el redactor quien lo había revisado que dificultades teníamos con la palabra si estaba pendiente o no y todo el campo gordo era toda la palabra el lema los números la acepción las locuciones estoy hablando de hasta clave estoy hablando de hasta el año 97 en ese campo nosotros poníamos me acuerdo perfectamente rejilla cuadratín dólar patata cuadratín dólar rejilla porque teníamos que delimitar nosotros con códigos lo que luego va a salir tipográficamente de determinada manera eso es prehistoria pero en su momento nosotros tuvimos la suerte de ser un equipo que empezaba desde cero y que sabíamos que aportábamos los humanos los lingüistas y que aportaban los humanos tecnólogos hoy eso se aprende en la carrera de filología no, no aprendemos técnica al menos en España se aprende en la carrera de ingeniería o de informática no, no aprenden lingüística en España sí que hay algún máster bueno de tecnologías del lenguaje ¿cuál es el problema? que si yo voy a hacer ese máster suspendo porque me piden un nivel de conocimientos técnicos que la formación filológica no nos da tienes que tener un perfil en el que tú te hayas formado por tu cuenta de determinada manera claro que es importante eso como individuos con nombre y apellidos el que tenga ese perfil yo recomiendo que haga esa especialización posterior que bien el informático se especialice para aprender de lengua que bien el lingüista se especialice para aprender tecnología pero yo los conocidos que tengo que lo han intentado les resulta muy difícil porque son dos perfiles absolutamente distintos yo vuelvo a la reivindicación de tienen que ser una gran empresa tecnológica con una gran institución lingüística los que se casen los que se pidan en matrimonio se casen para siempre o se casen para un ratito pero cada una de esas instituciones sabe qué perfiles de trabajadores tiene que tener yo no sé cómo funcionará la academia paraguaya o la academia dominicana pero por ejemplo para mí un ejemplo de diccionario parido desde el minuto uno desde lo digital y concebido desde el minuto uno como unos datos lexicográficos que se colocan en herramientas el diccionario histórico el dirigido por Marcampos es un diccionario que no es un diccionario al uso es un diccionario concebido desde el minuto uno como una herramienta que pone en relación determinados datos pues ahí está la semilla ahí se puede hacer pero claro eso no lo han hecho una persona y un informático lo han hecho dentro del entorno de una institución académica que está apoyando ese proyecto entonces lo que has dicho Alejandro por supuesto que es verdad o sea somos perfiles que nos tenemos que complementar el problema es de mi punto de vista es que es muy difícil que un filólogo tenga cabeza de ingeniero o que un ingeniero tenga cabeza de lingüística se dan los casos pero yo insisto yo ahora no sé si hubiera sido capaz de hacer ese máster de especialización mientras que en el año 88 cuando empezamos sí que me fue muy fácil ponerme a andar al lado de un ingeniero que me entendía y al que yo entendía entonces crecimos juntos formamos un equipo muy grande pero éramos uno y uno no éramos un máster de especialización entonces no lo sé yo creo que yo creo que la respuesta concha se parece un poco a lo que tú decías antes nadie sabe solo lo que saben muchos entonces al final a mí personalmente en la primera edición del diccionario del español dominicano me pasó un poco eso yo me reuní con varios informáticos de cierto nivel en la república dominicana a los que cuando yo le hablaba de lema diccionario o le sonaba chino y viceversa lo que ellos me decían a mí me sonaba chino a mí o sea no estoy diciendo también intenté como dijo concha hacer no un máster pero si una especialización en humanidades digitales y creo que es de las pocas cosas en las que me he rendido en la vida porque exige que tenga que aparcar lo filológico durante mucho para tener un nivel muy básico para poder entender aunque sea de cerca y con mucho esfuerzo lo que me están enseñando entonces al final eso nada más tiene como solución el formar un equipo un equipo que tenga buenos lexicógrafos por supuesto con una mentalidad muy abierta y con capacidad porque hablamos siempre de los equipos lexicográficos pero cuán difícil es hacer un equipo lexicográfico muy difícil porque hace falta no solo la formación que se le supone aunque ese se le supone vamos a ponerlo entre comillas ¿verdad? no solo la formación lingüística y lexicográfica sino después esa capacidad de tener una mentalidad abierta de decir señores nosotros no lo sabemos todo y con lo que yo sé no se puede hacer un diccionario porque entonces es mi diccionario no es un diccionario entonces hay que buscar el concurso de muchísima gente que te aporta otra serie de cosas nosotros por ejemplo hicimos el diccionario del español dominicano salió solo en papel pero sí que es verdad que estaba basado después de mucho trabajo para lograr entendernos y traducir los pensamientos yo sí hice un curso de formación en bases de datos informáticas porque me resultó eso más fácil que hacerme entender por la gente que sabía hacer bases de datos probablemente acarreamos una falta de formación en lo que es un diccionario y cómo funciona desde antes porque yo creo que eso cualquiera que se lo explica lo entiende pero a veces es más complicado lo hicimos así lo hicimos con una base de datos creada por nosotros mismos muy sencillita y ahora estamos en la revisión de la primera edición y ya tenemos sí una herramienta diseñada específicamente para ir construyendo el diccionario por supuesto basado en la planta y en el diseño y todo pero esa base de datos sale directamente de la planta del diccionario y el diccionario crece y se trabaja de hecho en línea y el equipo trabaja en línea creo que por ahí anda alguno de los miembros de mi equipo que los he visto por ahí escuchándonos y trabajamos en conjunto sobre esa base de datos y la idea es que salga ya en digital volviendo a lo del acceso libre y gratuito en digital y gratuitamente pero ¿por qué se puede hacer eso? pues porque detrás tenemos una institución nosotros hemos creado el Instituto Guzmán Ariza de lexicografía del que hablaremos también en alguno de estos encuentros y esa institución financia esos proyectos y los financia porque no tiene ánimos de lucro y porque tiene esa vocación pero si no sería imposible porque es un equipo al que hay que pagarle al que hay que proveerle de un entorno de trabajo serio estable formación divulgación en fin y entonces claro eso cuesta mucho dinero y tiene que ser si no una empresa pues sí una institución que lo apoye la Academia Dominicana de la Lengua de la que soy miembro no tiene dinero para eso ni para eso ni para casi nada y desgraciadamente pero pero lo que sí tiene por lo menos todavía es ese prestigio ¿verdad? dentro de un ámbito que lo que hace es que convoca gente que sí tiene el dinero y que se ilusiona que se enamora de ese tipo de proyectos y eso es lo que pasa ¿no? nosotros tenemos esa institución sin fines de lucro financiando un equipo y un entorno de trabajo a pedir de boca podríamos decir casi y la petición fue pongamos este diccionario una segunda edición en digital en abierto y gratuito para todo el mundo y la respuesta fue sí eso no es común ¿no? y bueno pues al final yo creo que tanto por parte de la lexicografía académica como de la universitaria como de pues hay que buscar el concurso de instituciones que vayan un poco a fondo perdido porque las editoriales como decía Concha no te van a financiar nada que se ponga en internet cuando en internet hay cosas de muchísima menor calidad algunas de buena calidad sin duda pero gratuito nadie va a pagar por algo que está gratuito en la red sobre todo porque nos falta ese paso que decía Concha ¿no? que nos enseñan a distinguir entre un diccionario bueno y el que no lo es qué buenas reflexiones muy muy buenas reflexiones una coda pequeñita en Chile por fin puede encontrar computines les decimos a los especialistas en computación informática computines con la sensibilidad lexicográfica lo van a creer recién este año Aleluya estamos de fiesta estamos de fiesta porque ya llevamos llevamos un grupo de estudio y justamente Concha es increíble llevábamos meses debatiendo qué hacemos porque no conviene irse a una editorial no conviene irse a privado no conviene qué sé yo estos fondos que son cortos porque estas son son trabajos de largo aliento como bien decía Concha o sea no es para un diccionario tiene que ser una suerte de corpus de donde puedan salir una serie de otros proyectos y van a tener que ser fondos estatales y fondos estatales de largo aliento entonces claro ahí entramos en concurso humanistas con la persuasión pero también científicos con la persuasión porque pesa mucho la persuasión científica dentro de este ámbito es decir por qué el estado tiene que dar dinero para esto así que les voy a ir contando cómo nos va yendo porque esto es muy verde o sea les digo marzo de este año en el contexto de la pandemia así que yo en lo personal estoy contentísima estoy contentísima porque poquito a poco poquito a poco vamos encontrando justamente informáticos que puedan manejar nuestro 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 lenguaje porque no todos son Federico Plager que puede estar ahí en concurso de lo lingüístico y lo informático o me acuerdo yo o Rodolfo Rojo yo me acuerdo que él nos hacía clases de corpus y me pasaba igual yo en lo que suspendía en esa maestría de lexicografía justamente en la cuestión informática o sea supera supera la 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 inteligencia ¿no? de un filólogo furioso sí pero fíjate por ejemplo Sole que una de las cosas que ha dicho María José Rincón como que no quiere la cosa ha dicho y todos trabajamos en línea la principal herramienta lexicográfica que se está vendiendo para hacer diccionarios que están utilizando casi todos los equipos de lexicografía no permite trabajar en línea te descargas tus fichas las trabajas y las vuelves a subir por ejemplo nosotros yo jamás transigiría en me descargo fichas y las cargo porque necesito que todo el equipo esté en línea consultando en tiempo real todas las fichas y el único bloqueo es en esta ficha ya hay alguien trabajando puedes entrar a mirarla pero no puedes tocar pero eso que tú has dicho María José con toda naturalidad hay muchísimos equipos de lexicografía que no le dan importancia que yo le podamos dar es que nosotros digo independientemente de que es verdad y tú lo razonas y tiene que ser así para nosotros fue imprescindible porque a nosotros nos coincidió la creación del Instituto Guzmán Ariza la primera reunión presencial del equipo coincidió justo con el fin de semana en el que nos confinaron a todos en República Dominicana entonces hubo que cancelar esa reunión y yo que había luchado mucho porque el entorno del Instituto fuera virtual precisamente para ahorrar costes porque me interesaba que el presupuesto que hubiera se gastara en lo que se tenía que gastar o sea se invirtiera en lo que había que invertirlo entonces automáticamente se crea una sede se crea una sede local tradicional con una oficina con un espacio con un sitio donde reunirse esos son gastos que después y yo insistía esto no tiene mucho sentido no gastemos en eso hagamos que el Instituto tenga una sede virtual trabajemos en línea todo el rato y eso que había resultado como tan difícil de comprender pues a la fuerza la realidad nos obligó hacerlo así desde el minuto uno de hecho no nos hemos reunido presencialmente acabamos de cumplir un año y pico trabajando juntos y nunca nos hemos reunido presencialmente el equipo nunca nos hemos reunido presencialmente ¿qué quiere decir eso? ¿es malo? bueno si es malo probablemente nos hemos ahorrado dos o tres vinitos y dos o tres cervecitas es malo pero a la hora de trabajar pues hubo que desarrollar rápidamente las cosas que eran esenciales y no podemos estar trabajando sobre diez mil ahí está mi compañera Ruth sobre diez mil palabras no podemos estar trabajando cuatro, tres, cinco personas en distintas partes del mundo sobre diez mil palabras subiendo y descargando fichas o sea todos tenemos que tener acceso a esa misma plataforma en eso que estamos trabajando todavía está muy en pañales porque estamos empezando pero pero así es que trabajamos desde el minuto uno aprovecho como dijo Limpia para ponerme a disposición Limpia estaba hablando de que era la única lexicógrafa bueno yo era la única lexicógrafa en la Academia de la Lengua pero ya tengo algunos pichones de lexicógrafos por ahí que vienen empujando fuerte detrás y que ya los tengo en mi equipo así que con mucho gusto si necesitan cualquier cosa ahí estamos el equipo ¿no? no hay nada más maravilloso de hecho es la experiencia más hermosa que tuve trabajando en equipo y donde aprendí a trabajar en equipo fue justamente con el proyecto de Concha ahí descubrí lo que era realmente trabajar en equipo y fue una cosa pero maravillosa y que se replique esa es la idea con Concha aprendimos mucho no solo a trabajar en equipo no solo a trabajar en equipo pero con Concha aprendimos mucho mi primer diccionario de hecho mi primera experiencia de hacer diccionarios también hemos hablado aquí hoy una cosa es la teoría otra cosa es la práctica sin la una lo otro no se entiende automáticamente todo el que se ha enfrentado hacer un diccionario no analizarlo no estudiarlo no teorizar hacer el diccionario sabe que la teoría es absolutamente imprescindible pero se le ve me permitirá la expresión pero se le ve el plumero a los que nunca nunca se han acercado a hacer un diccionario en la práctica porque es una experiencia totalmente diferente ¿no? sí sí así es así es queridos queridas si les parece vamos cerrando ya vamos para las dos horas ya con Concha llevamos dos horas lo siento no pero yo digo esto ha pasado volando y luego sucede con ella que siempre es una experiencia maravillosa que ilumina no olviden el uso del diccionario en el aula sobre todo para los que no tengan una tradición didáctica de tipo escolar es un texto fundamental justamente de Concha como autora editorial Arcos debe ser del 98 98 97 si hay una segunda pusieron segunda edición pero reimpresión está pensado para el papel no nadie encuentre allí nada digital está pensado para el papel es es antiguo pero es una muy buena reflexión para para empezar porque ahí cuentas tú toda esta historia ¿no? o sea partes de los años 80 y cómo fue la experiencia es un es un muy buen una muy buena introducción y también un estado de la cuestión de la lexicografía didáctica envejece muy bien envejece muy bien yo cada cierto tiempo vuelvo vuelvo a él y me encanta porque fue lo primero que tuve que leer es decir cuando empecé a trabajar con Concha era ya tienes que leer esto y nada una delicia oye entonces nos vemos vamos a volver con Concha con el clave que me tiene también ahí muy emocionada que nos juntemos para hablar de ese diccionario maravilloso y Concha querida gracias gracias por tanto gracias a todos a todos los que estuvieron hoy aquí María José Ivana Alejandro Limpia Greg todos los que estuvieron aquí dialogando nada gracias un abrazo enorme y nos vemos el próximo viernes adiós a todos